Suena la cumbia con excelencia para ti, los más taquilleros, los más grandes, la cumbia costeña, aquí está César Córdoba y sus claveles de la cumbia. Vale la pena recordar los días que pasamos tan hermosos, las horas que vivimos felices, inolvidables. Mi amor, inolvidables, mi amor. Vale la pena recordar los días que pasamos tan hermosos, las horas que vivimos felices, inolvidables. Mi canto fueron las dudas que llegan a tu corazón, así estoy junto a ti. ¿Está? Brindo, brindo por ti mi amor. Brindo porque justo nos conocimos mi amor. Brindo por nosotros, porque es la última noche. Brindo por ti mi amor. Solo pienso que no te olvidaré. Brindo por ti mi amor. Brindo por ti mi amor. Tan solo diré por ti, mi hombro y todo Esa muchachita, se hace la difícil Se hace sufrir, se hace llorar, se hace perder la cabeza Esa muchachita, se lo vale el rojo Se hace sufrir, se hace llorar, se hace perder la cabeza Por ella, yo me contrato Por ella, yo me estoy tomando Por ella, yo me olvido Por ella, yo me estoy tomando Para mi amigo Pekka Hicieron sabores a mi Comenzar mi cariño Marina Yota Ese cono Esta muchachita, se hace la difícil Me hace sufrir, se hace llorar, se hace perder la cabeza Esta muchachita, se lo vale el rojo Me hace sufrir, se hace llorar, se hace perder la cabeza Por ella, yo me estoy borracho Por ella, yo me estoy tomando 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 Buena Pedrito Sin helar Cosita Pedrito Rico, rico rescate Nachito Nachito Ahí voy Nachito Piron debajo Al viejito Terreñofe y Las Malvinas Buena amigo de 10 Para mi, Chris María y Nicky Gracias su madre Me voy a colocar No te vayas No te vayas, por favor No te vayas, por favor Bueno, Ricardito Y senta mi corazón Al saber que te marchaste desde el cuerpo Por favor, déjame acariciarte Dígame el último beso del avión Amor mío Amor mío ¿Por qué me dejas llorando? ¿A qué de Dios te vas? A trufar Con tu maleta en la mano Dime, ¿cuándo volverás? Desde hoy, que ya se marcha Comienza para mí La celedad Y para ti Ya no voy a dejar de ti Que muy solo me encuentro Tenga la sensación Para la gente de la quinta Buena, parcero Su papá, pelo Buena, pelo Y su hijo, parcero La gente de la quinta Muchas gracias, pelo Buena, parcero Muchas gracias, amigo San Pedrito Solo por tu amor Yo me moriré Para mi marido Solo por tu amor Solo por tu amor Yo me moriré Porque bien lo sabes Solita Yo me moriré Sin llevarte junto a mi lado Para vivir Para así vivir Juntos los dos En una casita Con tu amor En una casita con tu ánimo Solteras Arriba, arriba, solteras Arriba, arriba, solteras Arriba, arriba, solteras Solteras, una bulla Y esa es la calidad Internacional El único príncipe De todos los barrios El gran César Córdoba Y su clavela El de la cumbia El de la cumbia Ahora la suerte Sigo llorando Mi amor Sigo llorando Porque te he sido mujer Ese es Miguelito Hola, Miguelito Para el Nicotán y Mena Y toda la gente de Bolivia El Bavión 3B Para Cabero Alfredo Mena Gordo Con La mamá Los pericotes Con Vercapillo Quino Corzo Brian Carrededo Checho Toro Y el Chino Yanza Sigo llorando Porque te he sido A lo beso de otro cariño A depreciar a mi amor sincero Porque te he sido mujer Porque te juro que te quería Ay, amorcito Como te extraño Ay, amorcito Como te quiero De tres casitas que hemos tenido Hoy lloro y sufre Hoy lloro y sufre Por lo bajo Y el Chino y sufre 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 Sigo llorando porque te has ido A un abrazo de otro cariño A depreciar a mi amor, te quiero Porque te juro que te quería Ay amorcito, como te extraño Ay amorcito, como te quiero De nuestra casita que hemos tenido Hoy yo discurso por tu abandono Solo te pido mujer ingrata Que se te orgulle, no te abandone Porque si vuelves será muy tarde Ya no deseo más tu cariño Para María, para el amigo Daniel, para Niki, para Niki, por favor Buena Conor, su compañero de Dios Allí en Buenos Aires, Argentina ¡Balí! 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 ¡Balí 728! ¡Balí 728! ¡Balí 829! ¡Balí 729! ¡Balí 829! ¡Balí 827! Everybody will come to our Prophet! ¡Balí 828! ¡Balí 828! ¡Nik futuro Altonio, que les 찬as! YARDL!